Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver un poco de cómo configurar Cura para principiantes y los primeros parámetros que vamos a poner para imprimir nuestra primera pieza. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar el software que es Ultimaker Cura, que es totalmente gratuito. Nos vamos a ir a la página de Ultimaker y ahí vamos a encontrar la descarga de Cura. Le vamos a dar clic, nos aparecen las tres opciones de Windows, Mac y Linux. Ustedes descarguen la que sea para su computadora. Una vez que ya hemos instalado Cura, lo vamos a abrir y vamos a ver una pantalla como esta. A lo mejor a ustedes les va a aparecer así. Lo primero que tenemos que hacer es agregar una impresora. Bueno, entonces para esto nos vamos a ir a Preferencias. En general podemos ver, vamos a poder cambiar lo que es el lenguaje, inglés, español, hay todos estos idiomas. Y bueno, aquí podemos cambiar este... Creo que a veces aparece en euros y lo podemos poner así como en pesos para que a la hora de laminar nos dé un estimado en pesos de lo que vamos a gastar, digamos, en material y en volumen de filamento. No siempre es muy certero, digamos, pero bueno, puede funcionar. Entonces aquí tenemos general, settings, impresoras, materiales y perfiles. Lo primero que vamos a hacer es irnos a impresoras porque tenemos que añadir nuestra impresora, la impresora que acabamos de comprar o que vamos a usar. Entonces para esto vamos a añadir y en la parte de abajo, de Non-Network Printer, nos van a aparecer varias marcas. Varias marcas, digo, que ya son conocidas en el mercado. Ok. Ahí están. Hay muchísimas. Entonces seguramente vas a encontrar tu impresora. En el caso de que no encuentres tu impresora, entonces nada más te vas a ir a custom, le vas a poner aquí el nombre de tu impresora y la vas a configurar. En este caso yo voy a agregar una Anet A8 Plus. Entonces me voy donde dice Anet. Ok. Luego posteriormente aquí en A8 Plus. Y le doy en añadir. Entonces en esta parte ya me va a aparecer las dimensiones de mi impresora en X, en Y y en Z. Y qué tipo de cama tiene. Es rectangular. Y bueno, pues ya en el extrusor tenemos que tengo una boquilla de 0.4. Y el filamento que voy a estar usando tiene un diámetro de 1.75. Y esto siempre hay que checarlo cuando añadimos una impresora nueva. Esto no le hagan mucho caso. Preocúpense más por el tamaño de su impresora y los parámetros de su boquilla y de el nozzle. Ok. Entonces yo me voy a Next. Aquí está. Ya la tengo agregada. Cerrar. Y me aparece así, tal cual, la ventana de cura. Ok. Aquí están algunos settings que ya vienen por defecto o por default, perdón. Que es fino, extra fino, normal, draft, súper rápido. Y bueno, esto ya es coarse, que es como una calidad pues muy deficiente o no muy buena. Igual el 0.6. Dependiendo la boquilla que tengamos. Por ejemplo, ahorita pues tenemos una boquilla de 0.4. Yo recomendaría imprimir piezas, por ejemplo, en 0.2, en draft. Y ya si quieres un súper detalle, pues en fino o extra fino. ¿Vale? Ahorita no le vamos a mover mucho aquí. Nos vamos a ir, por ejemplo, vamos a seleccionar draft, que es 0.2 milímetros. Aquí vemos... Bueno, a lo mejor a ustedes, yo ahorita lo tengo en avanzado, pero igual les va a parecer justo así como lo tengo yo ahorita. Ok. 0.6, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6. Esto es la calidad, la calidad de la altura de capa con la que van a ustedes a trabajar. Ok. Igual ahorita si ustedes van empezando no van a... Van a decir que tanto está diciendo, pero bueno, lo van a ir entendiendo conforme vayan imprimiendo, vayan practicando. Esto, bueno, pues es la altura de capa que le va a dar la calidad a sus piezas. Ok. Ahorita la vamos a dejar en 0.2 milímetros y este es el relleno. Puede ser sin relleno, el 10%, 20%, 30%, 40%, etc. Ok. Por ejemplo, aquí pueden, no sé, dependiendo la pieza, si ustedes quieren que una pieza sea muy resistente, bueno, pues entonces nos vamos a más relleno. Si no les importa mucho la parte de la resistencia de la pieza y a lo mejor es algo un poquito más estético o un muñeco, un busto, etc., pues yo le recomendaría irse a 10 o 20. Ok. Aquí es el área de soportes. Hay algunas estructuras, algunas piezas que tienen voladizos, que quedan como volando, por así decirlo, y van a necesitar soportes. Esto lo pueden ver también en mis otros videos de curso de soportes en cura, que también están aquí. Igual les dejo aquí en la ventana, les voy a dejar, perdón, aquí en la parte superior de la ventana, en la pestaña, les voy a dejar ese video. Ok. Y bueno, aquí es cómo se va a adherir nuestro modelo. Va a ser por una falda, un borde o simplemente va a estar sin ninguna adhesión extra, digamos. Ok. Ahí tenemos nuestro cubo de calibración. Y, por ejemplo, si yo aquí le pongo un relleno, a lo mejor de 20%, una altura de capa de 0.2, y le voy a poner una adherencia. Ok. Entonces, me voy a slice o laminar. Preview. Y vean, aquí me crea una especie de borde, así se llama, o brim, con varias líneas. Ok. Esto es para asegurar una mejor adherencia de tus piezas y que no se suelten, que no se caigan en cierto momento. Ok. Porque, ¿qué pasa si se despega la pieza? Bueno, pues se va a despegar la pieza y la boquilla obviamente va a seguir imprimiendo, conforme a sus instrucciones. Pero, pues ya no va a estar pegada a la base. Entonces, lo que va a hacer es lo que se conoce en la impresión como un espagueti. Entonces, va a soltar filamento por todos lados y ya no vamos a tener nuestra pieza. ¿Cómo? Bueno, primero lo básico, lo básico es, ¿qué tenemos en nuestra interfaz? Es, en la parte izquierda tenemos, ¿cómo vamos a ver nuestra pieza? ¿La vamos a ver en capas o la vamos a ver como rayos X? Yo les recomiendo que siempre esté en capas. Luego, los colores, el esquema de colores, por ejemplo, el amarillo es el extrusor, azul fuerte son los travels o los movimientos que va a hacer nuestra boquilla. En este caso no se aprecia mucho porque es un rectángulo, pero miren, ahí están. Esos que se ven como hilos son los travels. Luego tenemos también helpers, que son toda la parte de la adherencia, de las faldas, de los bordes. Hay otro que se llama RAF, que es la balsa, que no se la recomiendo mucho porque es gasto de material, de filamento. Y la verdad es que no le veo mucho caso para adherir las piezas. Si quieren adherir las piezas y de plano ven que no se está pegando a su cama, bueno, una es usar cristal, usar vidrio. Y otra es poner un poco de laca, laca o pegamento en barra. Con eso van a asegurar la adherencia. Muchas veces no es necesario, si tú tienes bien nivelada tu cama, no va a ser necesario algo así como una laca o un pegamento. Pero bueno, en este caso, si es una pieza que piensas que, no sé, que a lo mejor no está muy estable, te recomiendo ponerle un brim o un borde. Y bueno, les decía, entonces está Help, Shell, que son las capas de perímetros, o el, sí, son el perímetro, las paredes que tiene, Shell. Y Infill, pues es el relleno, ¿ok? Ahí está. Ahorita tenemos ese tipo de relleno. Y ahí lo podemos observar. Entonces, yo normalmente lo tengo así, nada más desactivo los travels, porque, pues, no necesito estar viendo por dónde va la boquilla. Entonces, lo desactivo. Y también del lado izquierdo, vamos a tener, nos vamos a regresar aquí. Ok. Ahí está. Ahora, las seleccionamos y del lado izquierdo tenemos este icono que es para mover la pieza. Entonces, si yo hago clic con el botón izquierdo del mouse, arrastro, puedo mover la pieza donde yo quiera. ¿Vale? Ok. Ahí está. Luego, abajo, yo puedo escalar la pieza como yo quiera. Si la quiero hacer más grande, la quiero hacer más chica. Si la quiero hacer más preciso, entonces, por ejemplo, aquí le pongo 50%. Y todas se ponen en 50%, todas las esquinas, digamos. Porque tengo el escalado uniforme. Si yo lo quito, me va a dejar nada más, por ejemplo, un lado, el X, el Y, Z. Etcétera. Ok. Entonces, comando Z o control Z, regresas a como lo tenías antes. Aquí yo le voy a poner 100. Ah, no está uniforme. Entonces, bueno, aquí nada más checar que siempre esté uniforme. Aquí me está haciendo esto porque tenía seleccionado el... Ok. Ahí está. Luego, selecciono igual. Me voy. Esta parte es para girar, para rotar. Entonces, yo puedo rotarlo por medio de estas flechas o estos círculos. Puedo rotar mi pieza. Ok. Aquí está. Aquí te van dando los grados. Normalmente, ahorita está activada una opción que se llama Snap Rotation, que te va dando 15 grados, 15 grados por giro. Pero si tú lo que quieres es algo más preciso, entonces deshabilitas Snap Rotation. Y ya, entonces lo puedes hacer grado por grado. ¿Vale? Ok. Entonces, también está Mirror. A veces algunas piezas necesitamos rotarlas o... Sí, más bien espejearlas. Entonces, aquí podemos hacerlo. Dependiendo la cara que nosotros queremos crear el espejo. Ahí lo hacemos. Digo, esta la verdad es que yo casi no la uso. Al menos que sea, por ejemplo, en un sello. Lo que vas a hacer es espejearlo para que a la hora de... Digamos que tenemos un negativo para la hora de imprimirlo, pues ya tenemos un positivo. Ok. Aquí, bueno, nos vamos a saltar la parte de Mesh. Que es esta. Y nos vamos a soportes. Estos soportes son los soportes personalizados. Ahorita no me voy a enfocar mucho en eso. Lo vamos a ver más adelante. En piezas que necesiten soportes. Y que aparte nosotros pongamos nuestros propios soportes. Ok. Y la parte de abajo, igual, pertenece a soportes. Esto es para poner un bloqueo de soportes. Si yo hago doble clic, me va a poner un cuadrado. Que después yo lo puedo modificar como yo quiera. Pero esto, digo, esto no va a ser una pieza sólida. Sino lo que va a hacer es, donde yo ponga esto y habilite los soportes. Bueno, se van a poner soportes. Pero donde esté este cuadrado o este bloque de soportes, no se van a agregar soportes. Ok. Eso también, luego, es muy interesante. Esta opción. No la vamos a explicar ahorita, sino más adelante. Pero de todas maneras, vean el video que les dejé de soportes en cura. O donde hago el casco de Mandalorian. Y esta opción la uso. Y te ayuda muchísimo a reducir lo que son tiempos de impresión y filamento. ¿Vale? Entonces, ok. Vamos a quitar esto con doble clic. Y nos vamos a meter ahora sí a lo que es todas las opciones de configuración. Seguramente ahorita estás diciendo, ok. Bueno, pues ya más o menos entendí la interfaz de cura. Pero ya tengo mi impresora. Ya quiero imprimir mi primera pieza. Entonces, bueno. Antes que nada, lo primero que les recomiendo imprimir. Con cada filamento o filamentos nuevos es una torre de temperatura. Pueden hacerlo así. También les recomiendo imprimir este cubo de calibración. Lo encuentran en cualquier página como Thingiverse o MyMiniFactory. En Kultz. Pero normalmente está en Thingiverse. Lo buscan como cubo de calibración. Y aquí está en Y, Z y X. Normalmente este cubo mide 20 por 20. Entonces, este... Ustedes ahí pueden medirlo si quieren con un vernier o hasta con una regla. Y tiene que dar justo los 20. A veces, digo, hay fracciones de, no sé, milímetros. Pero, por lo general, tiene que ser de 20 milímetros. Ok. Bueno, entonces, ustedes quieren imprimir su primer pieza. Lo primero que tienen que ver es en qué calidad la van a imprimir. Qué parámetros van a usar en cura. Ok. Les decía que esta pantalla es la que les da, o estas opciones son las que les da al inicio. Son la altura de capa, el relleno, soporte y la adherencia. Pero, a lo mejor ustedes han visto que en los videos ofrecen más opciones. Bueno, en esta parte entonces nos vamos a ir a Custom. Que es como yo lo manejo y como creo que la mayoría de makers lo maneja así. Entonces, nos vamos a Custom. Y les va a aparecer todas estas opciones. Ok. Que es la calidad, el perímetro. Me voy a ir bajando. El relleno. Material. El material, bueno, va a ser la temperatura. Si ustedes están usando PLA, si están usando PETG, HIPS, TPU, ABS, etc. ¿Vale? La velocidad. Esto también es algo importante en la impresión. El travel. Aquí el travel, bueno, tenemos la retracción. Esta retracción corresponde a algunas piezas. De repente, bueno, pues están separadas. Pero son parte de la misma pieza. Y la retracción evita que se generen unos hilos. Estos hilos se generan porque hace un movimiento o hace un travel, un viaje la boquilla de un lado a otro. Y entonces va dejando un poco de filamento en cada lado y te crea una especie de hilos. Esto se llama stringing en inglés o hilos en la impresión. Y con esto de retracción lo puedes evitar. Esto también es un poquito más avanzado. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, quiero ver también, quiero explicarles la parte de travel. Que es simplemente la velocidad o el movimiento de retracción y de viajes que hace la boquilla de un lado a otro. Cooling, bueno, pues es la velocidad del ventilador, ventilador de capa. Ok. Y ahí, bueno, ahorita no vamos a mover nada de esto. Los soportes, igual. Si ustedes tienen una pieza que van a necesitar soportes, pues con esta opción la van a habilitar. Y ya pueden modificar lo de los soportes. También, esta parte de soportes, les recomiendo, vean el video que dejé del curso de soportes. Ahí explico todo y lo van a entender más o mejor. Ok, bueno, ahorita no nos vamos a ir a Special Modes ni a Experimental. Y nos vamos a ir justo a lo que a lo mejor se están preguntando. Ok, para configurar una primera impresión, ustedes ya tienen su impresora, ya saben qué boquilla tienen, su tipo de filamento. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a imprimir en PLA. Lo primero que tenemos que ver es qué altura de capa queremos. Altura de capa .2 es la estándar. Ok, si ustedes quieren más calidad, váyanse hacia abajo, váyanse a .1. Si ustedes quieren, a lo mejor, una pieza grande que no tarde tanto en impresión, bueno, entonces váyanse para arriba, a lo mejor .3. No van a tener una muy buena calidad, pero los tiempos van a ser menores. Entonces aquí lo único que voy a hacer es dejarlo en 2, la altura de capa. En el perímetro, así tal cual, yo ahorita lo voy a dejar, 0.8 en pared. Y también aquí el perímetro lo voy a dejar en 2. Ustedes lo pueden dejar en 3, dependiendo cuántas líneas quieran. Por ejemplo, si yo aquí agrego 4, le doy a Slice. Review. Si se fijan, aquí me está creando estas paredes. 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir el perímetro. Si yo le doy a 2, que normalmente yo lo uso en 2, dependiendo la pieza. Le doy a Slice. Si se fijan, ya cambió a 2. Si quieren una pieza que sea más resistente, pues obviamente su perímetro va a ser mayor. Su pared. El número de paredes, digamos. Y por ejemplo, si quieren algo como que sea, que deje pasar la luz, por ejemplo. Algunas litofanías o por ejemplo hay algunas lámparas. Entonces a lo mejor hasta 1. Una pared. Va a ser un poco más frágil. Va a ser difícil la impresión. Pero si ustedes, por ejemplo, en un cubo como este le ponen una pared y sin relleno, o poco relleno, pueden poner una luz y se va a ver muy bien. La refracción va a ser muy buena y va a dejar pasar, o la transparencia de esa capa va a dejar pasar la luz. Ok, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar en 2. Esto ahorita no le vamos a hacer mucho caso. Nos vamos a ir al relleno. Aquí ya depende la resistencia de la pieza. Si la quieres más resistente, vete a 100. Si no, déjalo en 10 o en 20 o en 15 a lo mejor. Miren, yo aquí lo voy a dejar en 10. Ahora, el material. Este es importante también. La temperatura de su material. Algunos PLA trabajan muy bien a 200, a 195. Hay otros PLA que trabajan muy bien a 210. Ahí ustedes vean con el fabricante, lo que pone ahí el fabricante en las cajas, qué es lo que recomienda, o qué perfiles, qué parámetros recomienda en cuanto a la temperatura. Yo ahorita lo voy a dejar en 200. Y la temperatura de la cama lo voy a dejar en 60. El PLA normalmente, bueno, no necesita mucha temperatura. De hecho, pueden dejarlo en 40, 50, 60. Pero también depende la adherencia. Entonces, yo lo voy a dejar en 60. El flujo. El flujo también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el flujo corresponde a lo que la extrusión o el material que extruye nuestra boquilla. Normalmente, 100 debería de ser lo ideal. Es como la tienes muy bien configurada. Pero a veces, en ciertas impresoras, tienes que poner más flujo o a veces menos flujo. Yo, por ejemplo, en la ANET E5 Pro, tengo que dejar un poquito más de flujo. Empiezo con 115. Y aquí igual 110. O 115 lo dejo igual. Que este es el flujo. Y aquí es el flujo inicial de la capa inicial. Entonces, esto también déjalo así. En velocidad. Ahí sí ya depende mucho de cada impresora. Pero bueno, todas las impresoras pueden manejar, digamos que hasta 70. Hay unas que manejan más velocidad, hasta 130, 150. Y hay otras que de 70 ya no pasan. Entonces, para asegurar una buena impresión, yo les recomiendo que estén unos valores entre 50 y 60 de velocidad. Para empezar. Ya después ustedes van a ir haciendo pruebas y viendo qué es lo que más les funciona. En este caso yo lo voy a dejar en 50. Y en la parte de retracción, lo voy a dejar tal cual. O sea, esto a lo mejor no les viene habilitado. Entonces, nada más le dan habilitar retracción. Y van a dejar estos valores, así como están. Ya después, si necesitan o ven que hay muchos hilos en sus impresiones, bueno, ya vamos a modificar esto. Pero más adelante vamos a verlo para no confundirnos. El cooling también, yo siempre lo tengo habilitado. Que es el enfriamiento de capa, el ventilador. Así lo vamos a dejar también. Si no está habilitado, lo habilitan aquí. Y soportes, siempre y cuando su pieza requiera soportes. Eso los voy a mandar al curso de soportes para que vean mejor cómo aplicarlos. Ok, ahorita como es un cubo, pues no necesitamos soportes. Y en la adhesión o en la adherencia, más bien, yo normalmente imprimo sin ninguna falda o brim o borde o raft, que es la balsa. Pero, sí es muy recomendable que si vamos empezando, a lo mejor usen un borde. Ok. O pueden usar una falda. Esto, por ejemplo, la falda. Si yo le doy laminar, preview, estas son las faldas. No lo hace pegado a la pieza, lo hace alrededor, pero con eso, con esas líneas, podemos ver si se está pegando bien nuestro filamento a la cama. Y ya después empieza a imprimir nuestra pieza. Bueno, entonces ahora, esto ya no le vamos a hacer mucho caso. Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero, bueno, entonces ya tenemos todo configurado. Ya queremos imprimir. Lo que vamos a hacer es, supongamos que estamos en Prepare. Nos vamos a Slice y luego Preview. Aquí nos va a decir cuánto tiempo va a tardar. Normalmente cura. La verdad es que no son muy acertados sus tiempos. Pero, pues nos damos una idea. Aquí nos dice que van a ser 19 minutos. Vamos a gastar 2 gramos de material. Punto 63 metros. Y luego el costo de material aquí. Bueno, digo, ya tendríamos que configurar cuánto nos costó el kilo de filamento. Etcétera. Eso después lo vamos a configurar. Pero, aquí estos sí son los valores correspondientes al tiempo. Y a cuánto material vamos a gastar. Es un aproximado. No es tan acertado. Pero nos puede ayudar. Entonces, nos vamos a Preview. Y ahí vamos a ver cómo va a imprimir nuestra pieza. Esto es capa por capa. Y una vez que estemos listos, entonces nada más nos vamos a ir a Save to File. Save to File. Y lo guardamos en nuestra tarjeta SD o en nuestro USB. ¿Ok? Para después llevarlo a nuestra impresora. Digo, esto en sí es lo básico de cura para imprimir. Sí me gustaría también agregar la parte de... He visto muchísima gente que dice en el grupo de impresión o me escribe. Me escribe, oye, es que ya puse un STL pero no lo imprime, no lo lee. Bueno, es que primero el STL lo tenemos que llevar a un laminador. En este caso, cura. Lo tenemos que abrir en cura. Poner los parámetros. Y ese STL se va a convertir en un formato que se llama G-Code. G-Code. ¿Ok? Ese formato es el que le va a decir a la impresora qué es lo que tiene que hacer. Qué son los parámetros que le diste. Entonces, recuerden. Un STL es el formato de lectura, por así decirlo. El formato que nosotros vamos a abrir o que podemos abrir en el laminador. Ya en el laminador nosotros le vamos a dar el formato para que nuestra impresora pueda abrirlo. Ok. Hasta aquí vamos a dejar el curso. Es un mini curso muy básico para principiantes, para quienes van empezando. Y que a lo mejor no tienen idea de cómo funciona cura o cómo es un laminador. Nada más para cerrar, se me olvidaba también la parte básica de cómo movernos. Aquí en el mouse, si ustedes con la ruedita del mouse van hacia adelante o hacia atrás, van a hacer zoom in o zoom out. Luego con, yo tengo Mac, entonces digo con CTRL y apretando el botón izquierdo del mouse, dejándolo apretado, muevo el mouse y puedo girar. Ok. Y con Shift y dejando apretando también el mouse, puedo ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok. Esto es en Mac, pero supongo que en Windows será igual CTRL y Shift. ¿Vale? Para que ustedes vayan practicando, también ahí habrán cura, muévanle, pícanle. Y sobre todo entiendan un poquito los conceptos básicos de altura de capa, de perímetros, de rellenos. Esto les recomiendo, lean mucho. Lean en internet, hay muchísimo, en Google hay muchísima información. Entiendan qué son las capas, la altura de capa, entiendan qué son los perímetros, qué son los rellenos, qué son los voladizos, los soportes, etc. Y con eso van a entender muy bien cómo dejar su pieza o cómo mover los parámetros de su pieza para que quede muy bien impresa. De todas maneras, cualquier cosa, escríbanme aquí en los comentarios, está ahí también en la descripción el grupo de Facebook, está el grupo de Telegram. Me pueden escribir también en Instagram, ahí está, si pueden seguirme. Y bueno, pues hasta aquí este minicurso básico para principiantes de cura. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Yo soy Elías, buenas impresiones y adiós. Gracias. 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 Gracias.